Me siento atacado, me siento atacado por tus palabras Vale Wow, este tiene que ser bestial, vamos a poner este, ese tiene que ser una barbaridad A ver Hemos dicho que era este Es bestial, eh, el ataque Esa última patada si es full son Michaels Taka Taka O nusi no o kage de yari kao mo tatakaeru komo shiren Lei o yuzo Arigatai o koto ba Moko ga sawa gashiku nate kima shita ne Varela ga temuge o nabutta kara na Fuxiu ni moete olo El fantasma de yari kao Bueno No tienes, eh, no puedes moverte de tu ciudad, Magni, allí en Argentina No puedes salir de Córdoba Aquí no tenemos restringida la movilidad ahora Pero está habiendo muchos contagios y mucho problema Así que yo no descartaría que Que volviera a haber Eh, limitación en la movilidad en grandes partes de España Lo cual sería una mierda No puedes ver Este men no está muy convencido Pero es que el clan del tío de Jin Le dio candela ¿Sabéis? Al clan de este men Entonces pues bueno Yo creo que ahora sí que es el momento Chicos Ahora sí es el momento de Full armor Me pondré el casco Si entramos en batalla y a fuego Que me apetece un poco de Full samurai Por aquí debería haber un coleccionable Que estábamos a punto de encontrarlo Pero ahora ya Complicado Porque no llevamos la ropaja de viaje Todo está cerrado Han empezado rebrotes Pero nunca se permitió moverse Acá en Córdoba dentro de todo Se hace algo parecido al video normal Buenos Aires está muy complicado Y están en fases mucho más restrictivas Acá ya podemos movernos por la ciudad Y tal Solo se permiten reuniones Los domingos con familia El resto prohibido Pero con sus libertades Aquí en España está todo O sea puedes ir a cualquier Casi cualquier parte del país Y tal Pero También hay restricciones De algunas cosas Y tal Tienes que llevar mascarilla Y toda la pesca Besense Son novios Son novios Son novios Son novios Esbastrá Vasco Ano Excité steady Toro Tienes que llegaron notcled Antón pero bueno y 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 no se besaron no hubo kiss yo quería kiss nada de retiradas no hubo kiss no hubo kiss es el momento chicos este es el momento no se sin casco sin casco con casco con casco con casco la buena confusión en batalla eh y y los frames caen en batalla una locura en este juego normal también te digo vamos 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 ostras esta parte es la hostia tío esta batalla y al y y y y y no me jodas ah que rabia tío que rabia que rabia que rabia que rabia que rabia que rabia Es lo que tiene, es lo que tiene Pon la máscara bigotón Hola Jack, bienvenido Puto arquero de mierda con las flechas de fuego La armadura aguanta mucho en modo letal En letal se nota un mogollón la armadura Porque te salva, tío, porque te salva, ¿sabéis? Es que si no te mueres Buah, chicos, perdonadme ahora que no os lea tanto Y que mi comentario sea lamentable Pero es que estoy súper centrado en no morir No les voy a mentir mis panas Vale, no vienen más Creo que no vienen más Vamos ¡Trabucos! 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 ¡Pero no se da la fuerza! ¡No se da la fuerza! ¡No se da la fuerza! ¡No se da la fuerza! No, 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 no. Jhin, sigilo. Seto, no. Simplemente no. Jodidos arqueros con flechas de fuego, tío. Han desarrollado química y están como locos. Puta madre. Vale, ¿cómo destruyo esto? Combate cerca. Vale. Esto ya es trabajo hecho, chicos. Ya es pan comido. Ya no tenemos mucho problema con los que quedan. Creo. No sé que aparezcan 100.000 de la nada. Vale. Destruir. Ojo, ojo, Jhin, rompiendo los trabucos. ¿Era mejor una armadura de samurai que una armadura de yelmo europea? No. No. La espada sí. La katana sí. A ver, son diferentes tipos de armas, ¿sabes? Pero la armadura europea está hecha para tener menos movilidad. Esta armadura está hecha para tener un poquito más de movilidad. Una sí pesaba mucho, ¿eh? Bajo mi punto de vista están ahí, ahí. Solo en las espadas. Las espadas es el kit de la cuestión con el asunto japonés. No sería fácil volver a la fortaleza. Vas a ver tú cómo lo ves. No va a ser fácil volver a la fortaleza, Seto. Sí. Tajante. Como la esencia del samurai, chicos. Full tajante ahora mismo. Full tajante, tío. Full tajante. Que no, madre mía. Ya te digo yo a ti que sí llegamos a la fortaleza en un momento. Una bomba. Creo que queda un arquero. Bueno, aquí es que no se van a acabar, así que deberíamos avanzar. Por la puerta, además, voy a entrar. Por la puerta, tío. Mucho arquero. Creo que hay un general por ahí. Allí, en la puerta de la fortaleza. Vale, dadme un momento, chicos, que esto es para centrarme, centrarme. No sé si podré volver, Seto. Sujétame el cubata. Literal. ¡Venga, Manu! ¡Nos vemos! Te espero aquí el día dos. Si a ver, lo complicado ahora mismo son los bosses, tío. Sabéis, el boss va a ser la movida. Entrando por la puerta como un campeón, tío. Aquí ni sigilo ni hostias. Duelo. 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 No me había fijado en la marca del herrero, tío. Vale. Y lo de mono morirte, Jin, ¿qué tal? Estaría guay no morirse. Vale. A la cama. A la cama, a la cama. A la cama. Primera F. Por cómo jugaseto debería llamarse Beast of Tsushima. Full Samurai, chicos. Full Samurai. Chau. 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 La puta madre, Jin. ¿Qué es esto? ¡Está loco! ¿Cortando miembros? ¿Y este modo? ¿El modo fantasma o qué? ¡Se ha vuelto loco! ¡Se ha vuelto loco! ¡Qué guapo, ¿no? ¿Qué dices? La postura del fantasma ¡Tienen miedo! Es el modo furia, tío, del God of War Es el modo furia del God of War ¿Sabéis? Modo parte piernas Es que es modo destrucción ¿Sabéis a qué me recuerda además el filtro? A Kill Bill, tío Es, es puro Kill Bill esto O sea, ese modo es Full Kill Bill ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo está, tío! ¡Qué guapo está, tío! Este juego es el mejor de la historia, tío Este juego, tío Se ha vuelto loco Taka en plan, se ha vuelto loco Momento ejecución ha sido bestial, eh ¡Qué guapo está, tío! ¡Qué guapo está, tío, 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 tío! ¡Oh! Si muro está. Estoy bien laивает ¡NPS, fiscalimiento, tío, 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 tío... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me ha parecido, tío, me ha parecido nivel altísimo, bestial, tío. Me ha parecido cojonudo, tío, pero... A nivel cinematográfico es una locura, también te digo. ¡Suscríbete al canal! Pero hay, ¿verdad? Acaba de venir mi madre y ha dicho, ¿ese no es Steven Seagal? Hombre, Cotton Khan se parece un poquito a Steven Seagal, sí, se da un aire. Increíble, tío. Postura del fantasma. Para adoptar la postura del fantasma ejecuta sigilosamente a los líderes mongoles o mata a bastantes enemigos sin sufrir daño. Líder del pueblo. Vale, vamos a devolver a Gina a la normalidad. Se ha vuelto loco, tío. Se ha vuelto loco. Me ha parecido una escena, tío, a nivel, tío, os estoy hablando de los grandes juegos de esta generación, ¿sabes? De esas escenas de las que te acuerdas en plan pato la vida, ¿sabes lo que te digo? Que te hablan de este juego y dices, joder, la escena del castillo Yarikawa, mucha locura. Pues exactamente, ¿eh? ¡Qué locura! Jin absolutamente desatado. ¡Fultajante! Eso sí que ha sido fullajante como la escencia del samurái. Tenemos obsequios. Bandido brutal. Sueños de tormento. Vale. Y algo de recursos, ¿eh? Acero y demás. No sé si tendré suficiente acero como para hacer la última mejora de la katana. Estaría muy bien. Ha sido brutal, tío. Ha sido... Me ha dejado, tío, la boca abierta. Vale, necesito más provisiones y más oro. Para la última mejora de la katana. A ver la que la vea, la última mejora. No cambiará mucho la espada, ¿eh? De todas maneras. Madre, tío. Uf, de verdad os digo que me ha dejado flipando esta parte. Tu play peta como los mongoles, sí, sí, sí.